Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo contestar a la pregunta háblame de ti en las entrevistas de trabajo. Este va a ser el cuarto episodio de la lista que creé sobre cómo superar un proceso de selección que si estáis, bueno, si estáis en un momento de búsqueda de empleo creo que os podría ir muy bien. Y dicho esto vamos a analizar cómo podemos contestar a esta pregunta. Lo que más me he encontrado cuando los entrevistadores hacen esta pregunta nada más empezar es que las personas suelen contestar personalmente o profesionalmente. Entonces bueno, me hace sonreír la verdad cuando la gente contesta esto porque no tenemos que dejar de pensar que estamos en una entrevista que por mucho que la persona que tengamos delante es súper amable, tiene un trato súper amigable, no sé, aunque todo parezca como si estuviéramos hablando con un amigo, no es así. Estamos en una entrevista de trabajo y al final tenemos que ponernos en el lugar de la persona que tenemos delante y vosotros qué creéis, que quiere saber cuál es nuestro color favorito o que le hablemos de nosotros como posibles candidatos para la oferta. Entonces es evidente que cuando hablemos de nosotros vamos a hablar de nuestra personalidad y de cómo somos también personalmente pero siempre con un enfoque profesional. Y como siempre digo en los vídeos que os hago es que os preparéis esta pregunta que por mucho que pueda parecer una pregunta súper fácil la verdad es que es una pregunta trampa porque hay personas que se pueden tomar esta pregunta como si nos estuviesen preguntando qué es lo que hemos hecho la semana pasada o hay otras personas que incluso se colapsan porque bueno, háblame de ti y como nunca han pensado en cómo hablarían de ellos en una entrevista se quedan en blanco, hay como los dos extremos, ¿vale? Entonces la mejor manera de contestar esta pregunta es que te prepares el cómo y qué vas a decir. Y recuerda, este es un tipo de pregunta que es para romper el hielo. Si contestas de forma estratégica incluso te puedes ahorrar posibles futuras preguntas. Entonces la mejor manera para que no te extiendas demasiado ni para que te quedes en blanco es que tengas un esquema en tu cabeza de cómo puedes presentarte y cómo puedes hablar de ti de la mejor forma. Este esquema puede seguir un poco la línea de cómo tienes estructurado el currículum pero es importante que tengas en cuenta que no es que tengas que hablar de tu currículum porque eso el entrevistador o la entrevistadora ya lo tiene y que hables un poco de cómo eres, qué competencias tienes, qué habilidades tienes como persona, como profesional qué estudios has realizado, cuál ha sido tu última experiencia laboral, un poco de dónde vienes y hacia dónde quieres ir Y también este es un buen momento para hablar, por ejemplo, de información que no has puesto en tu currículum Si has hecho un curso muy específico que sabes que el entrevistador puede interesar y por lo que sea no lo tienes puesto en el currículum Si por ejemplo has hecho diferentes cursos que no has puesto en el currículum porque a lo mejor has puesto solo uno o dos y tienes cinco los otros tres si crees que son relevantes para el puesto de trabajo es un buen momento para comentarlo La idea es que de una forma espontánea y más cercana puedas hablar de ti, de qué es lo que has puesto en el currículum sin repetir exactamente el currículum Entonces yo creo que el punto está en cómo te preparas esta pregunta Sobre todo que estés tranquilo, que pienses que al final lo que quiere el entrevistador es conocerte es saber qué es lo que podrías aportar en la empresa por qué encajas en este puesto de trabajo y quién eres Por eso nos preguntan esto Y como os he dicho antes, si quieres aprovechar para hablar de tus competencias, de tus habilidades de por qué crees que encajas en ese puesto de trabajo te vas a ahorrar muchas preguntas posteriores pero es importante también que no te extiendas demasiado que si ves que llevas, no sé, 10 minutos hablando y sobre todo fíjate y sé avispado en cuanto a qué es lo que te está transmitiendo el entrevistador o la entrevistadora si ves que está apuntando mucho, que está muy interesada pues yo creo que con 10 minutos de respuesta ya es más que suficiente pero no te extiendas demasiado porque tampoco tienes que explicar tu vida Entonces dicho esto, espero que ahora podáis contestar con más tranquilidad a esta pregunta y nada más, nos vemos muy pronto en otro vídeo ¡Chao! Chau Chau